normalmente para que exista una mejor comunicación utilizaremos más la llamada de voz que literalmente es hacer una llamada en disco si queremos muy buenos días tardes o noche gente de youtube en esta ocasión les enseñaré a cómo descargar y utilizar disco en pc si estás aquí probablemente es porque has escuchado sobre este programa o más probable que yo te haya mandado a este vídeo primeramente antes de comenzar te explicaré qué es disco y para qué lo utilizaremos disco es una aplicación gratuita que nos permite usar chat de voz enviar vídeo mensajes e incluso hacer llamada etcétera es una de las formas más fáciles para poder comunicarnos nosotros lo utilizaremos para que yo pueda ayudarlos a solucionar algunos problemas que tengan así a través de la llamada podremos comunicarlo mejor una vez dicho esto podemos empezar lo que haremos será dirigirnos al navegador y escribiremos disco puntocom igualmente les dejaré el link de la página en la descripción del vídeo para la computadora tenemos dos opciones la primera podemos descargar el programa o también podemos simplemente abrir en el navegador ambos son iguales yo probaré ambas para que vean cuál es la diferencia así que descargar el programa mientras que descarga entonces lo probaremos primeramente en el navegador presionaremos en iniciar sección y aquí podemos iniciar con nuestra cuenta si no tienen una cuenta de disco presionaremos en registrarse simplemente completaremos con los que nos pide como por ejemplo un correo un nombre de usuario una contraseña y una fecha de nacimiento luego tenemos que confirmar que no somos un robot obviamente y listo ya tendremos una cuenta en disco aquí cerraremos esto ahora para terminar solamente falta confirmar el correo que les llegará este es el mensaje presionaremos en verificar correo electrónico y ya estaría verificado presionaremos en continuar a disco a este punto ya tenemos disco ahora les enseñaré lo básico o en otras palabras lo que necesitan saber para poder ayudarlos hay dos formas de contactarme en discord la primera es buscando para esto presionaremos aquí en añadir amigo que en mi caso mi disco es Quiñones Hack Infor número 5705 presionaremos en enviar solicitud de amistad y nos avisarán y nos avisará que la solicitud ya se envió cuando yo reciba la solicitud les enviaré un mensaje aquí podrán escribir y enviar con la tecla enter también puede enviar sticker normalmente para que exista una mejor comunicación utilizaremos más la llamada de voz que literalmente es hacer una llamada en disco si queremos cortar la llamada presionaremos en este botón como es la primera vez que van a utilizar esto les pedirá un permiso y lo aceptaremos en este apartado más se controlan las llamadas el primer botón sirve para activar o desactivar nuestro micrófono y el segundo botón sirve para silenciar entonces al presionar no escucharemos nada de la llamada y eso es lo básico que necesitan saber para utilizar disco el segundo método de ingresar es a través de mi servidor de disco para esto irá más la descripción de cualquier vídeo mío incluso este y presionaremos en disco que automáticamente les mandará mi servidor y aceptarán la invitación si les aparece así simplemente presionaremos en abrir disco y este sería el servidor del canal actualmente somos siete personas ya aquí les preparé algunos apartados que lo iré modificando que lo iré modificando luego pueden enviar mensajes hacer chat de voz enviar memes hacer preguntas y más y esto sería todo para utilizar disco en el navegador para ingresar volverán a buscar discord.com y presionarán en abrir disco en tu navegador y listo espero que hayan entendido algo por si se preguntaron cómo instalar el programa no se preocupen también les enseñaré en este vídeo una vez que haya finalizado la descarga presionaremos en la flechita y luego en mostrar en carpeta presionaremos clic derecho encima del programa y lo ejecutaremos como administrador empezará a cargar así que esto puede tardar un poco ya esta sería la interfaz simplemente pondremos nuestro nombre de usuario y la contraseña si todavía no tienen presionarán en registrarse y completarán los espacios en blanco en este caso ya creamos hace rato cabe aclarar antes de continuar si tienen discord en el celular simplemente pueden escanear el código y ya iniciaría automáticamente como pueden notar la interfaz es similar al del navegador y bueno espero que hayan entendido algo de la explicación así que hasta aquí el vídeo de hoy si te gustó si te sirvió dale like comparte y suscríbete para más contenido cualquier consulta si no entendieron algo mejor escribí en la caja de los comentarios como también así si necesitan de alguna otra indicación útil también ya fuimos habilitados con el botón de miembro del canal por si quieren ayudarme un poco abajo encontrarán mis redes sociales por si quieren pasar a dialogar un poco conmigo eso fue todo hasta luego hasta luego Hasta luego hasta luego hasta luego hasta but ¡Gracias!